15º Domingo del Tiempo Ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jerico, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio, pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a su mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré en mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. En muchas ocasiones nos quedamos cortos a la hora de vivir lo que se nos ha enseñado. El maestro de la ley sabía muchas cosas de Dios. Reiteradamente visitaba el templo, ofrecía sacrificios y bajaba del templo hacia otros destinos cruzando por el mismo camino. Él se sentía cuestionado por la enseñanza del verdadero maestro, según lo nos dice el Evangelio de hoy. Jesús cuestionaba por su modo de vivir, por su modo de enseñar. Mis hermanos, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, cuando hemos escuchado voluntad de Dios en una oración, en una eucaristía, en un diálogo o con una persona de fe y llega el momento de poner en práctica estas enseñanzas, nos quedamos cortos a la hora de vivir, porque nos llenamos de miedo, damos rodeos o nos justificamos. No le demos largas a la acción de Dios en nuestra vida. No despreciamos la oportunidad para dar testimonio de Dios en otros. A veces, se nos olvida que nuestro prójimo es el lugar de acción más próximo a Jesús. El Evangelio de hoy nos lo dejó muy claro al relatarnos el actuar de cada uno de los tres personajes, pero que solo uno recibe el halago de Dios. El primer personaje y el segundo, un sacerdote y un levita, cercanos al templo, al rito, a la ley, no se quisieron comprometer, no quisieron untarse de la sangre de un herido. El tercero, un samaritano, miembro de un pueblo enemigo, se arrebató el reino de Dios con un acto de misericordia, una gran enseñanza para nosotros. Pongamos en práctica este ejemplo con el prójimo más cercano. Hoy, en nuestra casa, en el silencio del corazón de muchos, tenemos estos heridos, estos apaleados, por el pecado, por el error, por el resentimiento, por la soledad, por el duelo, por la ansiedad, por el estrés, etc. No los dejemos solos, salgamos de nuestra comodidad y rompamos las barreras de la apariencia tocando el corazón. Esto es una gracia, pidámosla al Señor. Seamos cristianos coherentes, pidamos esa sensibilidad al Espíritu Santo para que encontremos a aquellos tirados en el camino y podamos ayudarles. ¿Te acuerdas de las obras de misericordia? Desempólvalas y pon en práctica una de ellas. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.